Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, no sé para qué ahora jugando con la Alemania, que no va a ser la Nachitz, no va a ser la Nachitz, va a ser otra y ya veréis ahora lo que pasará, pero antes de empezar, bueno, mientras voy trabajando y tal, voy comentando, bueno, no voy a hacer series de más de Hispanoamérica y de tal, viendo que faltan cosas, o sea, os explico, series así que bien interesante para hacer, la del estado de Uruguay, cuestión, ya la hice, la de Argentina, monárquica, bueno, queda encima de esto de Kaiser Reduce, problema que parece que hay errores con ese tipo de línea y tal, y así no sé cuál más comentaros, o sea, pero hay muy poquitos, muy poquitos, Colombia no tiene asia en ninguno especial, salvo por lo de los guepardos, pero no es algo para tirar cohetes tampoco, y en vista de esos puntos, aunque ahora que estoy viendo, son, ah, vale, son distintos países, vale, pues eso, en vista de ese punto, pues he decidido, pues tirar más a lo, a lo que muchos me estáis pidiendo, ¿no?, que más se decora Alemania, más se decora, ese tipo de cosas, así que voy a tirar hacia esa dirección y he decidido hacerlo con Alemania. Cuestión importante también, si queréis que traiga determinadas series, ponérmelo en Discord, en mi server, ¿vale?, lo tenéis a la descripción, que os lo comenté en el especial 8000, lo digo porque ha venido gente diciendo, cruzado, quiero que hagas esta serie, que hagas esta, ta, 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 en el Discord mejor, en el apartado de seguidores que tenéis dentro del Discord, ahí me podéis sugerir todo y haré una lista y todo con todas las series que queréis que haga. Así que nada, sin más demora vamos a empezar completamente por este, eliminando el ejército como habéis visto, que he eliminado, ¿vale? Creo que va a ser importante, así que en este sentido no tengo problemas. Luego, por otro lado, vamos a tirar, pues, por las provincias de aquí, esto, pues sí, en la investigación un poco da igual, más que nada porque no se nos va a quedar, pero bueno, igualmente nos ponemos pues si las moscas. Esto, un poco por aquí, por acá, y nos va a dar un poco igual, así que tiramos así. Esto hay que pensar que nos van a ayudar igual completamente, ¿eh? Como que reset. ¿Habéis visto eso? No sé, es que me va a resultar raro verlo. Bueno, ahora se hará la posición a Hitler. Y ya veréis, bueno, si es que él ya lo sabré, ¿no? Pero... Perdón, me ha venido un estornudo. Bueno, pues la cosa está de que vosotros ya sabréis quién es, pero bueno, voy a explicar un poco mientras, ahí esperamos. Pues bueno, la cosa está, nos saldrá para asegurar esto, ¿vale? Nuestra intención sería ponernos a hacer este de aquí. Más que nada, o sea, tuve la estética y es mil veces mejor. Y bueno, a pesar de que los comunistas, fijaos el árbol de focos que tienen, no sé, parece... De hecho, este mod parece el mod de los comunistas. Pero vamos, que pinta bastante bien. Y ahora se hará el este y tiramos. Y de hecho, mi prioridad tendría que ser tirar con Berlín una vez salga la guerra civil, que ya veréis lo que va a pasar, ¿eh? Se me ha olvidado cerrar uno, por lo que veo. Curioso, ciertas cosas que hay en el árbol de foco alemán, ¿eh? 13 de febrero del 36, y este... Fijo que se hará bien, entonces. Y esto... ¡Anda! Porcentajes de velocidad. Ahí, para que suba un poco el comunismo. Que nos va a interesar, ¿eh? Nos va a interesar que suba. Vale, es que ahora es... 38. Vamos, que pinta que será. Al menos uno. Uff. Vale, bueno, se ha hecho, perfecto. Igualmente ahora saltará la guerra y a ver qué pasa. Vale, esto es nuevo. Es que no se habrá qué hacer, casi. People from wind. Vale, se ha generado ejércitos, ¿no? Voy a mirarlo. Vale, pero más pequeños, por lo que veo. Va, y me está escribiendo por otro lado. Un momentillo. Vale, ya está. Es que justamente me tenían que escribir ahora que estoy en partida, ¿no? Es que he tenido un rato de que no he estado haciendo partida y nada. Venga, voy a meter a... A Guderian, pero... O dos cosas. O le meto una caña... No, es que coño sí le voy a meter una caña. Que flipas esto. Así, tipo así. Ahí a tope. Más que nada porque ya veréis que este no es mi principal. Ahora ya veréis. Sí, ya veréis. Esto va a ser ahora un flipe que vais a decir. Hostia, hostia cruzado. Esto un poco me da igual. Ah, me puedo conseguir puntos políticos, pero me da igual. Comunidad revolucionario, Telman, was release. Mineración, esto sí lo sé. Esto lo ideal casi es que haya pelea fratricida a lo bestia. Aunque perdamos en rojo. Ya veréis por qué me estoy refiriendo a esto. Ya lo veréis. Esto sobre todo... Y ya entenderéis por qué he eliminado también los ejércitos. Entre 10 y 31. No sé si es que ha bajado o qué, pero vamos. El reino bávaro. ¿Veis esto, no? Es que ya entenderéis todo. Ya lo entenderéis. Ya lo entenderéis. De momento hay que luchen. Que aunque perdamos más, lo importante es eso. Que se maten. Que tienen ahí un poco los ejércitos. Esto hay que esperar todo el tiempo posible. Vale. 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 Esto lo voy a dejar ahí un poco también para... Para fastidiar. Al fin y al cabo estos... Es que estos que estamos manejando son los más rotos, ¿eh? Por eso un poco hay que destruirles un poco el país. Mira. Cuando queden ahí un poquito de día ya... Mira, sí. Ahora, venga. Paramos. Y esto ha cambiado, ¿eh? No lo he hecho yo, por lo que veo. Vale. Esto está bien puesto. No... O sea, es justo lo que yo pensaba hacer. Así que no hay problema. Tenemos cuatro factorías. Tenemos... Pues más o menos como en la... Esta. Voy a poner... Estas dos fuera. Es que en el otro era 24 más... Más 5, ¿no? Aquí fijaros. Lo mejor que podíamos hacer es eso. Que estuvieran alejados. Y estamos en guerra contra todos, ¿eh? O sea, esto es una guerra... Todos contra todos. Pues... Sabiendo que en su mayoría es esto... Pues voy a pasar. Ah, mira, hay más. Anda, pues... La guerra civil entonces se repite. Y como se repite... Sí, sabía yo que eso íbamos a tener un comandante. Por eso le he puesto a este de cabeza. Y a este también le voy a sumar. No vaya a ser que vamos... Ya está igual. Así. No. Uy. Así. Y esto lo que va a hacer es... Dar un... Frente más... Mayor. Que es lo que... Me interesa en parte. ¡Oh! Mala noticia esa para nosotros, realmente. Me interesa en parte. Anda, mira, está el Lienchi este en ahí. Vamos a ir rodeándolo. Algo así, principalmente para quitarnos de encima de todo este embrollo, ¿no? Pero vamos, ahora con los comunistas aquí, esto me puede venir perfecto. Esto también ahí para cortarles el paso todo lo posible y más. Y rodeamos Berlín. Creo que le voy a... Debería bajarle el ritmo, yo creo. O no sé si hacer alguna otra cosa, pero vamos. Vamos, el Red Front, el Black Front y el German Rage. Y bueno, el... El otro que lo que hemos hecho ha sido que mueran. 13-38, 29 de nosotros, 4-21. Bueno, 8-21. O sea, hemos pillado Berlín. Bloqueamos las decisiones de la Guerra Civil. Pues sí, porque ahora vamos a rellenar esto con... Hostia. Pues... Hostia, tú, sí. Creo que esto ya está más que ganado, ¿eh? Porque hasta un máximo de 21 no creo que tengan ese máximo. Vamos a ir de cabeza para acá. Y por curiosidad estará haciendo fijo... Sí. El de... Where is Tellman. Y ahora es comunistas contra... Totalistas, podríamos decirlo así, sí. Voy a fichar a un nuevo... Esto cuando pueda. A ver, ¿qué nos falta según esto? Armorcar. Mira, va. Algo así, vaya. Así. Y nada, ahora hacemos lo del Frente Unido. Vale, acá... Vale, vale. Y ahora pues a por los comunistas. Hanover, vamos a ver si podemos ir a por todo esto. Vale, si es que esto está bastante bien en mi opinión. O sea, empezar a pensar cómo hemos empezado. Y ahora estamos bastante bien. Por cierto, ¿cuánto duró el otro? Unos 8 minutos con 44. Vale, vale. Últimamente estoy viendo que están independizando siempre la República Cataluña, ¿eh? Aunque sea como un estado autónomo o no sé qué es, pero vamos. Puppet y aquí lo ponen como... Vale, es un sujeto, vamos. Es un subjet. Como en esta se expulsan... Vale, vale. llevármelo aquí. Y así hago un rodeo macho. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Uh, buen rodeo de las muestras. Madreo de las muestras. No, 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 no. Buah, si es que esto me pregunto yo si puedo reclutar. Así puedo. Bueno, lo que pueda, mejor dicho. Vale, y este también. Vale. 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 todas las muestras. aquí te llenan de infartos de hecho me pregunto yo se han reclutado se han reclutado de cabrones que sucios más unidades dónde estarán a no es verdad que hice este pensando en otra cosa bueno pero ahora le añade más ataque más todo así que eso no y perdimos una bolsada qué pina esto vamos a pasarle a una velocidad más lenta y este igual no voy a ser que hagan locuras y ¡Gracias! Vale. Si, total, esto ahora, cuando acabe, fijo que se va. Vale, a ver qué he terminado pasando, ¿no? Pero... Dieciocho. En principio ya se debería poder... Ah, no, la han cambiado a 30. Interesante, esto es nuevo. Si no hay nadie ahí, así que vayamos. ¡Ah! Justo teníamos que pillar. Vale, la guerra civil española. Que, de hecho, empieza más o menos histórica. Más o menos, porque ahí faltan las canarias. Vale, ahí ya suben, tienen los reductos. Navarra y tal. Me pregunto yo. Anda, mira, este árbol de focos ya me interesa más. Cruzados estar aquí. Tradicional, como no invitar. A ver, está Alfonso XIII. Otto von Asburg. Diga católica. Représ. Qué desastro. O sea, solo con Franco se puede restaurar a Otto von Asburg. Pero si los carlistas la apoyan. ¡Pum! Antisocialist Union. Aquí no fue de Truria. Bueno, no, pero no es mejor. Aún así esto está como estáis viendo. Aún así es un poco malo esto, porque han liberado justo la zona. ¡Gracias! 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 Que se vaya Kong de cabeza. La verdad es que están resistiendo que da gusto los comunistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me falta alguno? La que debería ahora. No va a ser. Esa ya la verdad. Encupera. ¡A disturbing! ¡La batalla! Encupera. Encupera. ¡No hay políticas! ¡No hay力! ¡No hay capacidades! ¡ liberty! ¡Sóloół Gotham! sumado a que le voy a hacer esa distracción es que han sacado 5 y ahora no se han puesto ahí vale, aquí en teoría van a caer en teoría la práctica sabe vale, ahí van reforzando más el ataque, aquí en la tendrían que caer vale vale en principio debería salirnos bien la jugada no 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 no